El orguinero Juan Colombier de la categoría de los 109 kilogramos alcanzó tres medallas de bronce en el campeonato clasificatorio de pesas que tuvo lugar en República Dominicana con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Colombier alzó en arranque 165 kilos, 192 en el envión y 357 kilogramos en el viatrón para de este modo sumar la delegación cubana asistente al evento cinco preseas bronceadas en la última jornada de competencia. La actuación de la mayor de las Antillas finalizó con un total de 13 medallas de esas cuatro de oro, dos de plata y siete de bronce. En el caso de Oriel Bisbegué de los 96 kilos, otro de los exponentes cubanos que intervino en la LID también logró medalla de bronce al levantar 160 kilogramos en el ejercicio de arranque, además de conquistar el tercer puesto en el viatrón con 354. Según indicó a medios de prensas nacionales el presidente de la Federación Cubana de Pesas, Jorge Luis Barcelán. De Zorguín, Orestes Rodríguez Fojo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.